Bueno, hoy quiero hablarles acerca de varios asuntos Relacionados fundamentalmente con el canto vocal y con la práctica instrumental Ustedes comprenderán que esto es un proceso Para quienes están comenzando, estamos en un nivel iniciación e intermedio Voy a enfocarme sobre todo a aquellas personas que me han escrito Que se les presentan muchas dificultades cuando cantan y tocan Bueno, pues es normal, esto es un proceso lento, paulatino Bien, tengan paciencia, calma Ya lo hemos dicho desde un principio La idea de este curso consiste fundamentalmente Que usted tenga la habilidad de cantar afinadamente Y de tocar la guitarra coordinadamente Pues bueno, pues eso sugiere pues práctica de ejercicios Pero para allá vamos, le apuntamos a eso Pues hay personas que tienen dones para cantar Otros que apenas comienzan y no tienen como esa orientación Bueno, yo les voy a tratar de compartir algunas experiencias Digamos así, a manera de resumen Que en nuestra música funcional tonal Digamos, existen fundamentalmente como dos modos Para que lo entiendan así Voy a tratar de hablar de forma muy sencilla Modo mayor Y modo menor Usted auditivamente tiene que percibir eso Entonces, los invito pues para que desarrollen pues la audición Estamos hablando de desarrollo auditivo Es decir, educar nuestra orejita ¿No? Educación audio perceptiva Entonces, la mayoría de las canciones populares Que estamos cantando, tocando en este curso En este momento, en este video que llevamos hasta este momento Hemos visto los compases de dos cuartos y tres cuartos Les recuerdo que lo que hemos visto son el sistema marcha Les recuerdo que yo les he compartido en el sistema marcha Muchos ejemplos de obras de distintos géneros y estilos Estamos todavía estudiando el sistema vals ¿Se acuerdan que estamos estudiando tres cuartos? Y bueno, yo asumo que a estas alturas usted sepa tocar un vals O reconocerlo, interpretarlo en la guitarra Ya yo les he explicado Sin embargo, ahorita, más adelante Les voy a compartir otras técnicas más cercanas Entonces, cuando usted vaya a cantar una pieza Tiene que determinar dos cosas El modo, si es modo mayor Por ejemplo, voy a hacer el acorde de la mayor Ustedes tienen que percibir que es un acorde mayor O si la obra está en modo menor Por ejemplo, la menor Entonces, determine dos cosas El modo, modo mayor o modo menor Eso lo determina el compositor de la obra Ya ahorita lo vamos a tratar En ejercicios más prácticos Lo otro es la tonalidad La tonalidad Vamos a recordar que tenemos siete notas naturales Por ahora, en este nivel Yo no les recomiendo Que cuando vayan a cantar piezas Lo hagan con acordes alterados Ya sabemos que son los alterados Los sostenidos y bemoles Por ahora, yo trato de facilitarles el aprendizaje Entonces, si ustedes van a cantar piezas sencillas Pues no vayan a cantar una canción En do sostenido mayor O en fa sostenido mayor Por ahora, repito Ahora, quienes ya vayan avanzado Adelante, como siempre les he dicho Sigan adelante Pero, repito Me enfoco más a quienes están en un nivel de iniciación Que me escriben Que se les presenta dificultades Bueno, yo trato de facilitarles Entonces, vamos a concentrarnos En estas siete notas naturales Que ya las conocemos Do, re, mi, fa, sol, la y si Entonces Por ejemplo Por ejemplo Estamos en la mayor Generalmente No siempre Pero digamos que casi siempre Las canciones Empiezan por el primer grado Así como tenemos siete notas Tenemos siete grados Los grados se escriben Con números romanos Yo creo que ya les expliqué eso Sin embargo Vamos a repetirlo El primer grado Vamos a llamarle Tónica Tónica ¿No? Tanto en modo mayor Como en modo menor Recuerden Estamos tratando En este caso Armonía funcional Tonal Bien Entonces El primer grado Le llamamos Tónica Al segundo grado Vamos a llamarle Super tónica Porque está Encima de la tónica El tercer grado Es la mediante Media ¿No? Entre la primera y la quinta El cuarto grado Subdominante Prefijo sub Debajo de La dominante Es un grado muy importante El quinto grado Vamos a llamarle Dominante Domina el sistema tonal Super dominante El sexto grado ¿No? O relativa Menor En este caso Si estamos en mayor El séptimo Es la sensible O sub tónica Y el octavo Pues es la misma Tónica El uno Entonces Con base En esos grados Usted puede Enlazar cualquier Grado con otro Yo puedo enlazar Do con Re Con Fa Con Sol Cualquiera Eso depende De cómo haya hecho La obra El compositor O sea El creador De la obra ¿No? Recuerden que Quienes hacen las canciones Son los compositores Los autores Y compositores Y pues En este caso Nosotros somos Interpretes De las obras Que yo les he Compartido Entonces Usted tiene que Tener claro ¿No? Que digamos En las piezas sencillas Que estamos estudiando Como mínimo Usted debe tener De esos Siete acordes O siete grados Tres muy importantes Se los voy a recordar El primero Que le llamamos Tónica Por ejemplo Si estamos en La mayor Contamos a partir De La Cinco La Si Do Re Mi Entonces Este Mi Vamos a hacerlo Con una séptima menor Que ya sabemos Mi siete O también Lo puede tocar Mi mayor Pero como estamos Tratando pues A nivel armónico La que El principio De Tensión Relajación Bien Entonces Por ahora Les recomiendo Que Utilicemos En el primer grado Un acorde Triada Mayor Y en el quinto grado Un acorde Dominante Un acorde Con séptima Menor Bien El otro grado En importancia Es el cuarto Entonces Si yo estoy En la La Si Do Re Eso quiere decir Que Re mayor Es el cuarto grado En la tonalidad De la mayor Vamos a llamarle Subdominante Entonces En música Se recomienda Estudiar En un principio El modo mayor Bueno Hay muchas razones Pero Resumidamente Les diría Que Primero Pues es El de mayor Uso Y entre comillas Diríamos Como el más fácil Pues el modo menor Pues Es relativamente También puede ser fácil Etcétera Pero Como les digo En pedagogía Se recomienda Estudiar En un principio Las canciones En modo mayor Su orejita Ya tiene que ir Identificando Que es Una tonalidad O un modo mayor Bien Entonces Tenga presente Que cuando usted Vaya a cantar Una pieza Tiene que buscar Una tonalidad Que se la adecue A su A su registro ¿No? Cada uno De nosotros Tenemos como Como especie De un rango ¿No? Una tesitura Un registro Bueno Eso nos lo dio Dios a cada uno Vamos a recordar Que Las voces Humanas Se clasifican Fundamentalmente Pues en voces Femeninas Y en voces Masculinas Las voces Femeninas Son aquellas Que tienen un registro Generalmente Agudo Y usted sabe Que son Sonidos Agudos Altos ¿No? Entonces En las voces Femeninas Hablamos de Sopranos Y Mexosopranos Voy a hacer Un resumen Algo muy sucinto Ustedes Han escuchado Grandes Cantantes Líricas Sobre todo Que pues tienen Un registro Por acá Sobreagudo ¿No? Pues esos son Como dones Que Dios nos da A los seres humanos Eso hay que estudiar Para ser una soprano Lírica Pues no es Para todo el mundo ¿No? Ustedes han escuchado A Carmiña Gallo A Marta Sen Bueno Cualquier cantidad De cantantes En Colombia Hemos tenido Grandes Grandes Cantantes De voces femeninas En el caso De los hombres Hablamos Fundamentalmente Pues De Tenores ¿No? Tenores Ustedes han escuchado Plácido Domingo José Carreras Etcétera Son aquellas voces Masculinas Que cantan Un poquito Más alto Más agudo ¿No? Bueno Lo están Los Barítonos Que cantan Un registro Digamos Como medio Y los Bajos Bajos Estoy haciendo Un resumen Repito Usted pues Consulta Todo esto Yo les voy A compartir PDF Para que ustedes Lean Aquello Del rango De las voces Humanas Etcétera Pero usted Tiene que saber Si sube Si baja Y cuando vaya A cantar Una canción Pues trate De buscar Una tonalidad Intermedia Que evite Picos rojos Picos rojos Me refiero A que tienen Muchas subidas Agudas De pronto Usted se va A ver Colgado O por el contrario Va a encontrar Pasajes melódicos Que tienen Un registro Muy grave Entonces Esa voz Opaca Oscura No es como Muy conveniente No es como Te No es como No es como Que se va A ver No es como